¡Hey! Hola a todos de youtube, aquí abríclos con un nuevo video y hoy estamos con lo que es Devilmancry5 Se que muchos canales no han subido mucho antes de tiempo, pero yo no haré eso, yo lo subiré el día del mismo día de lanzamiento, aunque yo también solo sé eso, pero no pude conseguir el juego antes de tiempo, no pude conseguirlo esta vez, intenté pero no pude ¿Verdad? Eh... vamos a ver... Si, subtitulo en español y voces en japonés ¿Eh? japonés también Si Ok Vamos allá Mmm... estoy comido con la bonificación, por favor digital, creo que fue Oh, se ve bien, color S Este es normal Vamos a ver el color S A ver, a ver, a ver Yo subí una demo en canal también, de la primera demo, de la segunda demo no subí, no la jugué Ya me quise esperar a tener el juego completo ya, para darle con todo el gusto Tengo muchos años, que no jugué. Tengo muchos años, que no jugué japonés 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 en consecuencia la Philip Hö latina chak ¡Aquí está! ¡Vamos adelante! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué ha dicho? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Manco! ¡Manco! Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a empezar la demo, si no me equivoco vamos a empezar la demo, si no me equivoco buena música ahaha 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 bien, 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 bien ahaha Oh, de madrugada 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 Wow Oh, de madrugada 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 ¡Suscríbete! 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 No salió bien lo de cargar la espada Me equivoqué, le di al otro al otro botón y gaste dos brazos Ja, ja, ja que equivocación ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Ah, si, tiene su brazo ahí todavía. No, 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 no. No, 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 no. Cuando él usa su modo de despertar, como que él dice, despertar, algo así. Él tiene un espíritu que parece el padre de él. Digo, Yamato la consigue, que guarda Yamato en su brazo, que diferente. No me acuerdo si Yamato lo guarda en su brazo. Oh, estaba oculta en su brazo Yamato. No me acuerdo muy bien si es que la guarda en su brazo o es que estaba oculta. No me acuerdo muy bien. Y buenos amigos, hasta aquí dejaremos esta parte. Usamos los primeros pasos. Ya saben, si les gustó un like, no cuentan nada en el comentario o mucho menos. Nos vemos, amigos. Chao, chao, chao.